No olvidemos que nuestra relación con Dios pasa a través de la atención y del amor al hermano y de manera especial al hermano necesitado. Mostramos que hemos encontrado a Dios y tenemos la valentía de encontrar a Dios en el hermano. Los opositores de Jesús que son los fariseos y escribas, personas conocedoras de la ley y practicantes de una religión que se había apartado de Dios para centrarse en las tradiciones muy humanas, se habían contentado con practicar ritos, prácticas alejadas de Dios. El legalismo farisaico producía observantes que se acomodaban a las normas, pero no eran capaces de captar el espíritu de la ley, el espíritu de la palabra de Dios. Nosotros como cristianos hoy, del siglo XXI, no estamos lejos de correr ese mismo peligro. Nos quedamos con una religión maquillada, cuando observamos las formalidades externas, dejando a un lado el centro de la fe. El riesgo es una religiosidad de apariencia, aparentar ser buenos por fuera, descuidando purificar verdaderamente el corazón. ¿Qué prácticas estamos realizando como católicos? ¿Acaso rezamos el rosario, participamos en peregrinaciones o procesiones, vamos a misa y hasta comulgamos? ¿Pero qué pasa? Porque seguimos a lo mejor enemistados con nuestros vecinos, no atendemos a nuestros padres, a la familia, guardamos resentimientos, No nos detenemos ante el necesitado, lo ignoramos, criticamos destructivamente a los demás, y a veces hacemos fraudes, nos aprovechamos en el trabajo de los demás. ¿Dónde está aquella alabanza, aquella fe que decimos tener, que no debe de quedar solamente encerrada en el templo, sino que tiene que ser vivida allá afuera? Y además, nos justificamos echando la culpa a los otros, y así podemos vivir una religión de las apariencias. Jesús nos sigue invitando para que analicemos cómo vivimos hoy nuestra fe. Evitemos que nos digan hipócritas, esto lo escuchamos bien seguido, de a los católicos, al obispo, al sacerdote, al laico que quiere hacer algo, a veces nos tachan así de hipócritas, porque no ven que lo que predicamos lo vivamos. ¡Gracias!